Música ¿Saben? Me ha venido a la cabeza que el versículo donde la Palabra de Dios dice que Y envié mi Palabra y los libró de su ruina ¿Saben? Sin el Espíritu Santo este mundo sería una catástrofe total Ahora es parcial, porque ahora los que no creen en Dios Los que no saben cómo recorrer al socorro sobrenatural La verdad es que van de rodes a pilates, como se dice en catalán Pero los que conocemos a Jesús, wow, hemos sido librados de la ruina Amén Así que yo esta tarde voy a compartir con vosotros una palabra que Dios puso en mi corazón Y la titulé así ¿Qué hacer en el peor día de tu vida? O ¿Qué hacer en el peor día de nuestras vidas? A veces no es solamente un día malo, a veces viene un día tras otro Pero ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque la verdad es que la Biblia si fuera un libro religioso No, no serviría de nada La religión no mueve una mosca La religión, y cuando hablo de religión incluyo la religión evangélica también Porque como religión, como simplemente religión No pasa nada, no se mueve nada Dios nunca va a respaldar una religión Los religiosos lo mataron Los religiosos los crucificaron Lo que Dios respalda es la relación que tenemos con Él desde cuando lo conocemos Amén Y lo recibimos en nuestras vidas Cristianismo no es un cambio de religión, queridos Nunca jamás el cristianismo ha sido un cambio de religión El cristianismo es un cambio de vida Yo no tenía a Jesús, yo estaba muerto en mi espíritu Tenía mi alma y mi cuerpo vivo, pero mi espíritu muerto Yo conozco a Jesús, yo cambio mi vida Porque ahora tengo el espíritu vivo en mi interior Amén Está o la vida o no la vida Entonces, cuando conocemos a Jesús, tenemos la vida ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Entonces, ¿Qué hacer en el peor día de tu vida? Miren, vamos a leer hoy una lectura un poquitín larga La he acortado, porque es que ustedes ya saben que yo les cuento muchas veces Que yo cuando empiezo a leer, leo y leo y me gusta Y lo leo y continúo Y después digo, no, si todo esto no lo puedo leer en la iglesia Porque cuando levantaré mis ojos de la palabra O quitaré mis ojos de la pantalla, los tendré medio dormidos Además es la tarde Que a la tarde coge esta morreñita Esta morreñita que parece que cueste mantenerse ¿Y esto qué son las siete? Si llegamos a hacer el culto a las cinco, es una siesta total No sé por qué me pasa esto, ya está Venga, primera de Samuel Ay, sí Y el versículo 30 Es que quiero que ustedes estén pendientes de esta lectura ¿Por qué? Como decía al principio que me he ido Si la palabra de Dios solamente fuera un libro religioso No nos serviría de nada Pero es que es un libro de instrucciones divinas Todo lo que está inspirado en la palabra de Dios Que quieran o no lo quieran los ateos Los que no creen Los que buscan mil y un argumentos Para decir que es un libro más Y todo esto Quieran o no quieran Resulta que fue inspirado por Dios Y aún hoy en el siglo XXI Y en el año 2021 Porque el XXII aún no lo hemos terminado Aún ha sido el libro más vendido Aún ha sido el libro más vendido Es el único libro que lleva vida en sí Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Y nos aplicamos en las instrucciones Que Dios allí nos enseña ¡Wow! Nuestra vida cambia Sino de qué nos valdría ser cristianos Si nuestra vida no cambiara La religión nos ha enseñado solamente A contentarnos A que aquí, bueno, pues Aquí creemos en Dios Somos limpitos Y pobrecitos Y buena gente Y allá arriba un día encontraremos la recompensa Pero déjenme decir que esto Solamente es una idea religiosa Porque Dios no tiene esta idea Dios quiere que aquí experimentemos su gloria Que ya andemos de gloria en gloria Que ya experimentemos cosas sobrenaturales Que ya podamos acercarnos a la gente Y decirle ¡Ey! Que Dios no está muerto ¡Dios vive! Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios ¡Uh! Literalmente Literalmente podemos decir ¡Uh! ¡Cómo no! ¡Mare mío! ¡Mare mío! ¡Mare mío! Yo recuerdo que cuando yo leía la palabra de Dios Mi madre tenía una santa y gloriosa y grandota Biblia En el recibidor Y como no me habían enseñado nunca a leerla Solamente literalmente Pero no como que Dios me estaba hablando a mí Yo sacaba el polvo De las hojas y pasaba Y al cabo de dos o tres días Volvía a sacar el polvo Y volvía a pasar Y teníamos la Biblia en casa Sí, claro Y grande Y grande ¿Eh mame? ¿Eh marete? Y grande que era Era de adorno y todo ¿Eh? Pero No servía de algo No nos servía de nada Pero cuando entendí Que la palabra estaba inspirada por Dios Para que en cualquier situación Que podamos estar pasando Podamos ir a la palabra Y sacar el ejemplo Y aplicarnos Lo que en ella dice En este momento Las cosas cambian Las cosas cambian Ya nada tiene que ver a un libro religioso Ya es un libro que contiene la vida de Dios Y la dirección del cielo para nuestras vidas Amén Bueno, entonces Primera de Samuel Capítulo 30 Y del 1 Fíjense que yo tenía aquí preparado hasta el 26 Pero no Se asusten Terminaré Yo no te interrumpo nunca yo Oigo Tú Yo Les voy a decir una cosa Voy a terminar en el 17 Pero ustedes continúan leyéndolo Porque es interesante Va El deber de esta semana ya se lo dejo en su casa Entonces Dice así la palabra de Dios Cuando David y sus hombres vinieron A Siglar Al tercer día Los de Amalek Habían invadido el Negev Y a Siglar Y habían asolado a Siglar Y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Sino se los habían llevado Al seguir su camino Vino Vino pues David con los suyos A la ciudad Y he aquí Que estaba quemada Y sus mujeres Y sus hijos E hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente Que con él estaba Alzaron su voz Y lloraron Hasta que les faltaron Las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David A Inoam Más David Se fortaleció En Jehová Su Dios Y dijo David Al sacerdote Abiatar Hijo de Abimelec Yo te ruego Que me acerques El Éfot Y Abiatar Acercó El Éfot A David Y David Consultó a Jehová Diciendo Perseguiré A estos Melodeadores Los podré Alcanzar Y él le dijo Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás A los cautivos Partió pues David Él y los Seiscientos Hombres Que con él Estaban Y llegaron Hasta el torrente De Besor Donde se quedaron Algunos Y David Siguió adelante Con cuatrocientos Con Oh Cuando Doscientos Hombres Se quedaron Cansados Oh pastora Se va Algunas Personas De la iglesia Tranquilos David Siguió adelante Con los cuatrocientos Aleluya Siguió adelante Amén Entonces Con cuatrocientos Hombres Porque se quedaron Atrás Doscientos Que cansados No pudieron Pasar El torrente De Besor Y hallaron En el campo A un hombre Esto es buenísimo Si es que Ustedes tienen Que imaginárselo Hagan como yo Que yo me pongo En la historia Y hallaron En el campo Un hombre Egipcio El cual Trajeron a David Y le dieron Pan Y comió Y le dieron A beber agua Le dieron También un pedazo De masa De higos Secos Y dos racimos De pasas Y luego Que comió Volvió en él Su espíritu Porque no había Comido pan Ni bebido agua En tres días Y tres noches Y le dijo David ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió El joven egipcio Yo soy Que es buenísimo Esto Yo soy siervo De una malecita De aquellos Que habían robado A las mujeres Y los hijos Yo soy siervo De una malecita Y me dejó Mi amo Hoy hace tres días Porque estaba yo Enfermo Continuamos Pues hicimos Una incircusión Ay Incircusión No se lo querrán Creer Que leyéndolo En casa Me ha pasado Lo mismo Y digo No diré yo Incircusión Pues ahí Lo he dicho Bueno va Pues hicimos Una incursión A la parte Del Negev Que es Bueno ahora Los has despistado Cojen el hilo En la parte Que es El de los Cereteos Y de Judá Y al Negev De Caleb Y pusimos fuego Así claro Y le dijo David ¿Me llevarás tú A esa tropa? Y él dijo Júrame por Dios Que no me matarás Ni me entregarás En mano de mi amo Y yo Te llevaré A esta gente Lo llevó pues Y aquí Que estaban Desparramados Sobre toda Aquella tierra Comiendo Bebiendo Y haciendo fiesta Por todo Aquel gran botín Que habían tomado De la tierra De los filisteos Y de la tierra De Judá Y los Hidió David Desde aquella mañana Hasta la tarde Del día siguiente Y no escapó De ellos Ninguno Sino Cuatrocientos jóvenes Que montaron Sobre los camellos Y huyeron Hasta aquí La palabra de Dios Usted ahora Si lo lee En su casa Va a ver Como rescata A todo su pueblo Y va a ver Lo que yo he comentado Esta mañana Como los que habían Luchado con David Cuando rescataron Todo su pueblo Y a más a más Todas las Las bendiciones Que había Dijeron Aquellos que se quedaron Aquellos doscientos Que se quedaron Que no siguieron Estos no les toca nada Jefe Ellos que cojan Solamente sus hijos Y sus mujeres Y se vayan Pero David Qué bueno David tenía el corazón El mismo corazón De Dios David les dijo No Ellos van a recibir Las partes De las bendiciones Que nosotros También recibiremos Porque ellos Se quedaron Con el bagaje Amén Pero esto no viene A lo que yo quiero Oír esta tarde Así que Aquí hemos leído Que David Estuvo viviendo Quizás Una de las peores Horas De su vida Saben La palabra siglar Significa Estar Entre la promesa Y el destino Entre la promesa Y el destino No sé si a ustedes Alguna vez Les ha ocurrido Que ustedes Tienen una promesa De Dios Y cuando ustedes Empiezan a declarar La promesa De Dios Parece que se levante Todo el infierno En contra Y como aquí pasó Parece que Haya una gran guerra Una gran tormenta Se los llevaron Se los llevaron Prisioneros Y a más a más Quemaron Aquel lugar Hay veces Que nosotros Estamos esperando Respuesta de Dios Y parece que Todo se levanta En contra Parece que venga Algo Como que nos quiere Desanimar Y que nos quiere decir Mira que no está Ocurriendo nada Todo lo contrario Se está poniendo Peor Pero aquí tenemos Una enseñanza De lo que hizo David Aleluya La victoria Que él obtuvo Es la victoria Que usted y yo Podemos obtener En el día Que quizás Se levante peor De nuestras vidas Esta victoria Que él obtuvo En aquel momento Usted y yo La podemos también Experimentar Porque déjenme Que le diga algo Dios no hace Excepción de personas Aleluya La victoria Es definida Como el éxito Contra la dificultad Y la derrota Del enemigo Y el éxito Es la capacidad De no darse Por vencido Aleluya David no se dio Por vencido En el verso 4 Hemos leído Que la primera cosa Que hizo David Fue alzar sus ojos Y llorar Como todo el pueblo Dice la palabra Que hasta que Les faltó fuerzas A veces A veces hay personas O cristianos Que dicen No yo no lloro Un cristiano No debe de llorar Un cristiano Puede llorar Y hay momentos Que tiene que llorar Tiene que sacar De su interior Esta agonía O esta sensación O esta sensación De asfixia ¿Cómo se llama En castellano? De ahogo Que puedes Por algo Que puedes estar pasando Puedes llorar Puede venir el momento David lloró Aquellos soldados lloraron Ahora Les voy a decir algo Hay un lloro Hay dos clases de lloro Hay el lloro Que porque me está sucediendo algo Y como humanos Parece que no podamos Soportarlo ¿Verdad? Pero hay otro Un otro llanto Que es perverso Y el llanto perverso Es el llanto Que nos Compadecemos A nosotros mismos Pobrecito de mí ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Mira cómo me veo Esto es un llanto perverso Podemos llorar Por lo que nos sucede Yo me acuerdo Que cuando nos dijeron La noticia De nuestro nieto David Claro que lloramos Claro que lloramos Toda la familia Pero me acuerdo Un día que venimos De Barcelona Y allí estábamos Mi mamá Montse Estaba Ruth Estaba Miriam Estábamos Rosa María Creo que todos Menos Jordi y Naza Que estaban en Barcelona Con el niño Y mi esposo Se dijo Está bien Está bien Lloremos Y hemos estado llorando Pero a partir de hoy Ya no quiero más lágrimas Por miedo O por tristeza De qué es lo que va a ocurrir A partir de hoy Quiero que nos levantemos Cada uno en fe Y cada día Declaremos Lo que queremos ver En nuestro nieto David Cada día Declaremos Qué es Cómo lo queremos ver El día de mañana Qué es lo que queremos Que suceda Y cada día Nos levantábamos Y en nuestro WhatsApp Familiar Siempre empezábamos Y decíamos Un día más De victoria Un día menos Para estar en el hospital Y cada día Declarábamos Palabra de Dios Sobre su vida Amén Qué es lo que sucedió Al tiempo Al tiempo Wow Hasta los médicos Le mandaron su ADN A estudiarlo En el hospital Oncológico infantil En Valencia Que es uno de los centros De oncología infantil Más grandes de España Para estudiar el ADN Porque algo había En aquel niño Que le habían detectado La peor leucemia Y estaba reaccionando Bien a todo Aleluya Entonces Cuando te ocurra algo Cuando estés en medio De una tormenta Por favor No pierdas el tiempo Llorando Por lastimar A ti mismo Es un llanto Como he dicho ahora Es un llanto Perverso Tenemos que reaccionar Amén Cuanto más tiempo Nos lamentemos Más Nos va a costar Salir Del día malo Cuanto más tiempo Nos estemos lamentando Por qué nos ocurre Por qué me sucede esto Cuanto más tiempo Nos quejemos Nos va a ocurrir Como el pueblo de Israel En el desierto Que en un mes Podían alcanzar La tierra prometida Y estuvieron los cabezones Por culpa de quejarse Por culpa de no honrar A Dios A este Dios Que los había sacado De Egipto A este Dios Que había hecho Caer del cielo Las plagas Y a ellos Ni una sola Les tocó Por culpa de quejarse Tantos Tuvieron 40 años Y aún Los más mayores No entraron A la tierra prometida Entonces David Se dio ánimo ¿Qué es lo primero Que hizo David? David se dio ánimo A sí mismo No tenía tiempo De lamentarse Tenía que tomar Una decisión Gloria al Señor ¿Saben? Bueno, porque si no Lo pedreaban Y lo pelaban Qué bueno A veces Está la presión Que tenemos que ser rápidos En tomar decisiones Y como creyentes Tenemos que hacer cumplir La palabra en nosotros ¿Sabe qué dice la palabra De Dios? Dice que a veces Son más sagaces Los hijos de las tinieblas Que los hijos de la luz Y es porque nosotros A veces nos quedamos Pobrecitos Y más Y más Y más En nuestro país Coray Que somos lamenteros En nuestro país Y los catalanes Que hoy Madre meve Siempre Volen filástime No Siempre estamos diciendo No Bueno En todos sitios Cuecen a base Pero en mi tierra Calderadas Bueno Entonces David se dio ánimos A sí mismo Se fortaleció Hemos leído En el Señor Se empezó a recordar A sí mismo La bondad de Dios Empezó a magnificar A Dios Empezó a decir Que el gozo del Señor Era su fortaleza Él es mi ayuda Empezó a hablarse A sí mismo Esto es una enseñanza Maravillosa Poderosa Destructiva De las armas Del infierno Nosotros tenemos Que recordarnos A nosotros mismos Cuando viene Esta situación ¿Quién es Nuestro Dios? ¿En quién Hemos creído? Aleluya El Salmo 112 Dice Bendice alma mía David se recordaba Bendice alma mía Alma mía Alma mía Bendice al Señor Y Sobre todo No olvides ninguno De sus beneficios A veces Como cristianos El diablo Quiere robarnos La visión De lo que nos Pertenece en Cristo Quiere robarnos Lo que realmente Jesús ganó Por nosotros En la cruz del Calvario Quiere hacernos ver Que bueno Va Limítate solamente En creer en Dios Y ya está No, 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 no No, diablo No nos puedes robar La salud Porque la palabra De Dios dice Que Jesús Por sus llagas Que fue crucificado Somos nosotros curados La salud La salud de nuestro cuerpo Nos pertenece Somos hijos de Dios Jesús La clavó En la cruz del Calvario Quiere hacernos creer Que bueno Venga va Que vamos a hacerle Si me han despedido Si no tengo Un 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 euro Iba a decir un duro Claro, un duro Ya no lo tiene nadie Un euro Ya no es igual Mira Con tal Podamos ir limpitos Déjenme decir Que la pobreza También fue Clavada en la cruz Hemos sido redimidos Entonces Nos da capacidad Para encontrar Buenos trabajos No nos da Capacidad Para quedarnos En el sofá Y bueno Tú eres mi proveedor Aquí espero No, no Esto no Adiós con tonterías No, eh Porque hay cristianos Muy espabilados Muy listillos Ellos Muy listillos Una vez Nos llamaron A mi Le llamó un amigo A mi esposo Que tiene una empresa Y le dice Manolo Déjame que te pregunte Una cosa ¿Qué es lo que tú Enseñas en la iglesia? Porque yo tengo aquí Un Un hombre Que ha venido a trabajar Dice Pero claro Han venido Unos Unos acreedores Que dice Que les debe dinero Y yo le digo Bueno, vale Pues De lo que voy De lo que le doy Del sueldo Pues ya os irá pagando Y lo he llamado A mi oficina Dice Y le he dicho Mira que Oye Debes de pagar Tus deudas Y el hombre Que todo así Machote Él dijo No Porque la Biblia Dice Que todo lo viejo Ha pasado Y todo es hecho nuevo Hombre Ya está O sea Las deudas Eran pasadas Y ya no las Pago Dice Que enseñas esto A la iglesia No 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 enseñó esto A la iglesia Te voy a decir Que es esto Pero No Hay cristianos Que es así Que cogen una palabra No 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 Cristianismo No es cambio De idea Cristianismo Es cambio De vida Amén Aleluya Entonces David Se empezó A hablar A sí mismo También podemos Recordar Como Pablo Y Silas En el momento Más malo Estaban en la cárcel Atados De pies y manos Y la palabra Dice que aún En la cárcel De más adentro Estaban latigados Yo me imagino Y ustedes saben Porque lo he dicho Muchas veces Yo me imagino Que Porque ellos fueron Capturados Prisioneros Solamente por predicar A Jesús Yo me imagino Que Silas Se debió de mirar A Pablo Y le decía Pablo ¿Quieres decir Que lo hacemos bien Esto? Y Pablo le dijo Silas Silas Alabemos Qué ganas Tenían De alabar Al Señor Atados De pies y manos Y latigados Pero Silas Alabemos Aquella alabanza Que levantaron En aquel momento Tan caótico Hizo venir Un de repente Saben A veces Necesitamos De repente En nuestras vidas Se tienen que Romper cadenas Se tienen que Romper maldiciones Se tienen que Romper enfermedades Se tienen que Romper pobrezas Se tienen que Romper vicios Y necesitamos Un de repente Y el de repente Nunca vendrá Porque pensemos ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? No Un de repente Vendrá Cuando en medio De las circunstancias Sea capaz De levantar Una alabanza A Dios Amén Nehemias 8.10 Dice El gozo del Señor Es mi fortaleza Así que déjenme Decirle que si No tenemos El cristiano Es que el cristiano Por favor El cristiano No puede ser Una persona aburrida Hombre Ya por años Ya por años Nos han hecho creer Que el cristianismo Era Era Yo siempre preguntaba A una hermana De la herida ¿Cómo estás hermana? Y me decía Luchando Luchando Me quedé con la palabra Luchar Y la veía Tan amargada Tan triste Tan deprimida Parecía que el gozo No fuera para los cristianos No, no Es todo lo contrario Un cristiano Tiene que tener gozo Porque el de repente Viene para nosotros Aleluya Quien está con nosotros Es más fuerte Que el que está con ellos Aleluya Así que Si no tenemos gozo Queridos Nos va a faltar Fortaleza Amén Si nos quedamos Llorando Nuestras penas Nuestras situaciones Wow Nos va a faltar La fortaleza Del Señor En nosotros Amén Así que David Continúa hablando A su alma Y vemos el verso 8 Y hemos leído Que David Consultó Al Señor La segunda cosa Que David hizo Fue consultar A Dios Es tan importante Cuando estemos En una situación Difícil No alocarnos No ponernos nerviosos Epa Epa Consultar a Dios Le preguntó Si los sigo Los voy a Los voy a coger Y Dios le dijo Síguelos Y no sé Y no sé si ustedes Han dado cuenta Hombre Ya cuando se encuentra Ahora lo digo esto Ya cuando se encuentra Aquel egipcio Aquello ya es Ay Aquello Aquello ya es Glorioso Dice Me puse enfermo Y mi jefe Me abandonó Es que Dios Ya lo tenía Todo planeado Dios Cuando ya veía Que se llevaba A las mujeres A los hijos Y todo Dios ya tenía Un plan Aleluya Ya tenía Un plan Y era que Dejar allí un hombre ¿Para qué? Para que no perdiesen El tiempo Buscándolos Porque antes No tenían el GPS ¿Entienden? ¿No? Ahora claro Ahora cuando contamos Estas historias Pensamos Ay pero con el GPS Enseguida Pero no estaba el GPS Entonces Wow Allí Dios hizo Que se encontraran A este egipcio Medio moribundo Y la acción Misericordiosa De aquel ejército Los bendijo Si David No tiene una acción Misericordiosa De un moribundo Al mitad del camino Donde se lo encontró Y hubiera dicho No tenemos tiempo Déjalo Déjalo Ya se espabilará Aquel moribundo Aquella Aquella pieza clave Que Dios tenía preparada Para ellos No los lleva Al lugar donde estaba El enemigo Y no hubieran obtenido La victoria Saben Muchas veces Nosotros Estamos esperando Un milagro De Dios En nuestras vidas Y nos surge Algo que decimos Por favor No tengo bastante Con lo que yo Tengo que pasar Que aún Ahora esta persona Me viene Acciones Misericordiosas Somos hijos Somos hijos de Dios Las acciones Misericordiosas Nos llevarán Al plan De Dios Aleluya El otro día El otro día Cuando mi esposo Dijo Que se había encontrado A una chica Por la mañana Delante De la Inalba Con frío Helada No tenía nada Para comer No la dejaban entrar Porque no tenía Ni el pasaporte Ni el carnet Ni nada No sabía Ni quién era ella Y el pastor Dijo Tienes hambre Sí Te gustaría Un café con leche Entró el pastor Y les dijo A aquellas chicas Por favor Denle un croissant Y un café con leche Denle Esa chica El pastor Le había ofrecido Venir a la iglesia Y ayudarla Ayudarla Tenemos personas Estratégicas En lugares Trabajando estratégicos Que se les puede ayudar Y en parte Tenemos comida Y no le hizo ni caso Solo quería Lo de aquel momento Dios estaba diciendo Aquella chica Tienes una oportunidad Yo te estoy dando Una oportunidad Y el pastor me dice Es que no me Es que Es que Es que Mira que Es la chica Esta pobreta Falta de gracia Y yo le dije Bueno Da igual Que ella Haya querido recibir O no Lo que tú Le habías ofrecido Lo que es importante Es no pasar nosotros De manera Que no hagamos caso Del necesitado Amén Se ha ido el tiempo Hoy Entonces Queridos Entonces Cuando David Bueno pues es igual Cuando David David vio Al egipcio Dice que Se levantó En pasión Aleluya Se levantó En pasión Gloria al Señor Dice que Cogió Vitalidad Una vez Él vio Aquel egipcio Ya vio Que allí había La mano De Dios Saben Cuando nosotros Realmente Estamos en un momento Duro Negro Malo Un día Tenebroso Pero wow Paramos Paramos Consultamos También También Sí Pero este Fue el más triste Y el más largo ¿Verdad? Entonces Yo recuerdo Que estábamos orando Y declarando vida Sobre él Y todo Y un domingo Por la mañana Mi esposa Me viene a la habitación Y me despierta Porque saben El domingo Se le despierta Muy pronto A veces son las seis A veces son Las cinco y media Las seis Las seis y media Y me despierta Y me dice Y lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos La palabra Rema La palabra Del cielo Directamente A nuestras vidas De la sanidad De nuestro nieto Yo le escuché a él Como él me decía Sabes Estaba leyendo Esta porción De la palabra Que decía Que la palabra De Dios Es como una espada De doble filo Que penetra Hasta lo más profundo Hasta llegar A los tuétanos Dice Y algo Me ha hecho ir Al diccionario Para ver Que quería decir Tuétanos Y quería decir Quiere decir No quería Quiere decir Médula La palabra Que nosotros Me decía Cariño La palabra Que nosotros Declaramos Sobre David Es palabra De vida Es la palabra De Dios No es palabra De un hombre No es la palabra Del reporte médico La que declaramos Sobre David Es palabra De Dios Y es esta Espada Que va a penetrar Y va a sanar Y va a sanar Su médula Gloria a Dios Aleluya Y su médula Fue sanada Limpia totalmente Y aquí lo ven Amén Primera de Pedro Ya termino Capítulo 5 Y verso 8 Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Porque existe Hay el día Hay la noche Hay el invierno Hay el verano Aquí no hablamos mucho Del diablo Porque al fin y al cabo Fue derrotado Pero existe Existe Entonces El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar El diablo Tiene metas Y saben Que es las metas Del diablo Es robar Lo que nos pertenece Cuando nosotros Nos desesperamos En el día malo Cuando nosotros Perdemos el control Cuando nosotros Buscamos la solución Por nosotros mismos Estamos dándole Al diablo Todo aquello Que Jesús Ganó A la cruz Del calvario Para ayudarnos En cualquier situación Saben Tenemos que recordar Siempre Que tenemos Un nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Jesús Dice la palabra Es sobre todo Nombre Es más grande Que cualquier nombre Que se pueda dar A una enfermedad O a alguna Enfermedad Que aún tenga que salir El nombre de Jesús Continuará siendo Siempre Nombre Sobre todo Nombre Y este nombre Se nos ha sido dado Para que lo hagamos Trabajar Para que confiemos En él Aleluya Tenemos La palabra Cuando el diablo Puede robar La palabra De nuestros corazones Ya está Ya está Ya nos tiene Cazados Cuando nosotros Empezamos a maquinar Cómo salir Sin consultar A Dios Ahí Estamos dando Vueltas En el desierto Tenemos el gozo Del Señor Tenemos la sangre De Jesús Son armas Queridos Espirituales Que nos dan La victoria En cualquier situación Si la sabemos Usar Amén Así que tenemos Que ser sabios Y hasta aquí La palabra de Dios Porque creo Que me he pasado Unos cuantos minutos Les bendigo Nos ponemos en pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!